¡Chau, Luna! ¡Me voy! ¡Me voy, Luna! ¡Ven, mamá! ¡Eso! ¡Abra la puerta! ¡La puerta va a escapar! ¡Ah! ¡Acapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ayudar con eso, mamá! ¡Me voy, Luna! ¡Me voy, Luna! No, no, no. No, no, no.